Si sale en el juicio de que el señor sus bienes los consiguió con unos créditos, con tandas, cuando existe una denuncia en Florida en donde el grupo que él representaba en todos los negocios llegó a manejar alrededor de 700 millones de dólares y tienen unidades habitacionales, ¿cómo se llaman estas? No es unidad habitacional, eso es donde viven los trabajadores o las clases medias. No, 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 conjuntos, departamentos, en una torre 10, en otra torre otros 10, casas, yates y ahí está la denuncia. ¿Cómo es que una investigación de este tipo, que tardan tres años recabando pruebas, resulta que una de las primeras decisiones que toman en la Corte es que no se va a tomar en cuenta lo adquirido por García Luna después de que terminó su encargo como secretario de Seguridad Pública?